Hola amigos, ¿estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene? 2 de marzo. Remedio para las almas enfermas de pecado. Texto bíblico. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados ni vendadas ni suavizadas con aceite. Isaías capítulo 1 versículos 5 y 6. Existe un remedio para el alma enferma de pecado. Ese remedio está en Jesús, precioso Salvador. Su gracia es suficiente para los más débiles, y los más fuertes deben tener también su gracia o perecer. Vi cómo se puede obtener esta gracia, dice la sierva del Señor. Id a vuestra cámara y allí a solas suplicad a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51.10. Hacedlo con seriedad. Sed sinceros. Como Jacob, luchad en oración. Agonizad. Debéis hacer un esfuerzo. Buscad al Señor con todo el corazón. Acudid con celo, y cuando sintáis sinceramente que sin la ayuda de Dios vais a perecer, cuando le anheléis a Él como el siervo anhela las fuentes de agua, entonces el Señor os fortalecerá prestamente. Entonces vuestra paz sobrepasará todo entendimiento. Si esperáis la salvación, debéis orar. Tomad tiempo para ello. No os apresuréis ni seáis negligentes en vuestras oraciones. Rogad a Dios que obre en vosotros una reforma cabal, que los frutos de su espíritu moren en vosotros y resplandecéis como luces en el mundo. No seáis un estorbo ni una maldición para la causa de Dios. Podéis ayudar y ser una bendición. ¿Os dice Satanás que no podéis disfrutar de salvación plena y gratuitamente? No le creáis. Vi que es privilegio de todo cristiano tener el gozo de ser conmovido profundamente por el Espíritu de Dios. Una dulce paz celestial invadirá la mente y os deleitaréis en meditar en Dios y en el cielo. Os regocijarán las gloriosas promesas de su palabra. Si los que profesan ser cristianos aman más a Jesús que al mundo, se deleitarán al hablar de él, su mejor amigo, en quien concentran sus más caros afectos. Él acudió en su auxilio cuando ellos se sintieron perdidos y a punto de perecer. Cuando estaban cansados y agobiados por el pecado, ellos se volvieron hacia él. Él quitó su carga de culpabilidad y pecado y desvió toda la corriente de sus afectos. Las cosas que una vez amaron, ahora aborrecen. Y ahora aman las cosas que antes aborrecían. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. 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 Amén.